Sí, hoy bueno, como es costumbre nosotros estamos dando una veeduría en cuanto a los fondos recaudados por la Teleradio Maratón que se valga la redundancia, se recaudaron el día 29 de noviembre del 2014, pues hoy estamos dándole cumplimiento a esto y vamos a inaugurar tres salas, la sala de puerperio, la sala de neonatología y la ampliación del laboratorio. Ahora, este proyecto doctor, ¿cuánto más o menos la inversión que se ha realizado en esto? Arriba del millón, arriba del millón, estamos a la espera del depósito del otro millón que por parte del gobierno para terminar de hacer lo que tenemos planeado. Importante todo esto doctor, ¿en qué va a beneficiar al hospital doctor Roberto Sosocor? Bueno, siempre y cuando nosotros hemos velado por la calidad y la calidez que los pacientes puedan recibir en nuestra institución. ¿Faltan más proyectos aquí en el hospital? Claro, faltan proyectos, tenemos necesidades, grandes necesidades, hoy tenemos amigos que han cooperado, tenemos alcaldes que se han hecho presentes y aprovechamos la oportunidad también porque no podemos todos los días estar celebrando, darle un reconocimiento a las personas que elaboraron en esta institución y que ya se jubilaron, que ya están disfrutando de sus familias en sus casas, pues hoy les vamos a dar un reconocimiento también. ¿Un cambio para bien en infraestructura? Era necesario, es necesario, la atención materno infantil ha sido una prioridad estando nosotros ahí en la dirección y esperamos tener más apoyo y como les digo yo, esta es veeduría para que la gente que dio un lempiran, así como los que dieron grandes cantidades, se den cuenta de que se está invirtiendo el dinero en la maratón. Y no solamente también los que donaron, sino que los que colaboraron en el apoyo fundamental en la maratón, que hicieron presente para ir a pedir dinero para el mismo beneficio de las mismas personas que están dando. Yo estoy agradecido con ese gran equipo, los medios de comunicación jugaron un papel importante, hoy esa era la cita para todos, para agradecerles infinitamente todo lo que pudieron hacer ese día y llevar con éxito esa gran actividad. Ahora, doctor, definitivamente que esto no es para elevar su ego, pero deja también lo que es esto para futuro, para la futura gente que venga acá y tomar las direcciones del hospital y saber que se hicieron estas gestiones en estos días. No, este no es Gunter Torres, este es un equipo que tengo atrás, un equipo que nos ha echado el hombro, siempre lo he dicho yo, el año pasado de los 27 hospitales nosotros fuimos el tercero y aunque el reconocimiento salía a mi nombre, yo lo hice saber que es un gran equipo que tengo atrás, un consejo consultivo que me ha apoyado en todas las decisiones y gracias a Dios estas decisiones han sido para bien de nuestra institución.